¡Suscríbete al canal! Pensé en escribirle y nunca sortié las trampas del amor Y es el amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda Y yo le enviaré cenizas y rosas Eso evita así un rostro secreto Viaja el amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada más queda No nos libra, nada más queda No nos libra, nada más queda No nos libra, nada más queda Nada nos libra, nada más queda No nos libra, nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más queda Gracias Gracias